que tenemos objetos de tecnología que quizás nunca vamos a poder comprar pero eso nos mostramos a quien llegó en esta sección la magia de la televisión, miren como estamos acá Inspector Gadget por supuesto y lo que les quiero mostrar es esto que está acá este es el ViewSonic XG2401 que es un monitor no lag que quiere decir que son monitor no lag que al momento de que uno está jugando y le da una orden a algún monito por ejemplo StarCraft que estamos viendo acá o simplemente estás jugando un juego de pelea el monitor recibe la información desde tu control y la procesa de manera más rápida que un monitor normal haciendo que el lag, la latencia no exista entonces por eso no es tan grande la gente siempre dice oye pero que chico el monitor ¿por qué no volvió una tele como esta para jugar? ¿saben por qué? porque la tele como esta tiene lag y el monitor no tiene lag y eso es bueno para jugar es la principal característica por la que cualquier monitor puede ser un monitor gamer claro exactamente por la velocidad de la latencia con respecto a las órdenes que tú le das en los controles también tiene una muy rápida respuesta al pixel lo que hace que se llene más rápidamente el color en el pixel que aparece en la pantalla una gran performance de juego 24 pulgadas en esta oportunidad tiene el soporte para sincronizar con AMD tiene el headphone dock que va por acá abajo que se los vamos a mostrar también y una cosa muy interesante es que si uno está jugando por ejemplo y quiere ponerse más lejos no tiene a esta altura pero si no puedes tomarlo y lo puedes bajar mira y puedes subirlo nuevamente y eso eso y si por ejemplo necesitáis verlo más cerca para que nadie esté haciendo scouting simplemente los dos lados lo ponemos para más arriba o más abajo eso es algo ajustable muy interesante aparte tiene la posibilidad de tener salida HMI jack 3.5 para poder sacarle audio puertos USB incorporados 3.0 y 2.0 tres perfiles combinables entre color, brillo y audio para lograr tu performance más adecuada de acuerdo a lo que a ti te gusta jugar ya sea FPS, MOBA, juegos de aventura como lo que sea Víctor porque el cable ya que lo nombraste es mejor que el HDMI claro lo que pasa mira aquí en el computador vamos a mostrarle aquí un momentito las conexiones igual es importante mostrar las conexiones del aquí esto que estamos viendo aquí al lado de ahí está el HDMI aquí está el puerto USB y aquí está la salida Thunderbolt que es la salida de audio y de video que entrega una mejor prestación en cuanto a la velocidad entonces esa salida se conecta a la parte trasera del televisor del monitor que está acá por una entrada lo cierto y eso produce que la tasa de transferencia de datos sea más rápida el HDMI tiene el app y por lo tanto es más podríamos decir menos profesional para poder jugar de manera de manera óptima como te decía juego FPS juego MOBA juego RTS el valor de este monitor no del computador del monitor que estamos viendo acá es algo así como 300 mil pesos y está en el comercio es un monitor ViewSonic por lo tanto tiene una historia de monitores de alta calidad durante mucho tiempo Víctor te quiero hacer una pregunta a mí me interesa siempre mucho el sonido ¿qué prestaciones tiene en cuanto a la calidad? mira el sonido lo puedes sacar por un plug por un mini plug si quieres ponerle unos fonos por ejemplo porque esa es la forma correcta de jugar con audífono pero bueno el sonido anda bien fuerte y suena bastante potente nosotros aquí le voy a subir el volumen al máximo y para que ustedes puedan escuchar vamos a poner una canción ¿qué canción está? ¿se escucha no? ¿nos vamos a acercar para escuchar? si suena fuerte suena fuerte suena fuerte más fuerte oye ya le voy a poner pausa en mi Spotify y nos vamos a ver un poquito cómo juega cómo se ve en los juegos ahí vamos a cargar la campaña del starter bueno vamos a ver si carga en todo caso las posibilidades que tiene el monitor con respecto al brillo son súper óptimas tú puedes armar tu propio perfil y al armar tu propio perfil de juego le puedes bajar o subir el brillo dependiendo de lo que tú quieras yo estuve jugando hace un rato aquí en la sala de reuniones durante como 40 30 minutos y nunca se me cansó la vista ni nada así que fue bastante entretenido y el precio se los comento nuevamente son algo así como 300 mil entre 300 mil y 310 mil pesos tiene también la capacidad de reproducir 4K así que es una cosa muy importante que traiga también esta tecnología de última generación y bueno ahí estamos viendo ya la gráfica del juego sería realmente increíble esta es la parte de presentación que estuvo jugando las misiones de Nova Cover Ops y bueno ahí está el monitor ViewSonic para que ustedes puedan ir y ver si lo quieren comprar o no aquí en el inspector gadget ahí está ahí está ahí está